Desde la creación del Servicio Nacional de la Mujer en 1991, las políticas públicas para la equidad de género han tenido un desarrollo sostenible. Es por este motivo que desde el municipio de San Antonio ya comenzaron los trabajos al interior de la Comisión de Desarrollo de la Mujer, cartera que es liderada por la concejala Valentina Riquelme, sanantonina que busca promover y resguardar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, trabajando para que todas las mujeres sean tratadas con respeto y sin discriminación, por lo que la concejala Valentina Riquelme comentó que ya comenzaron con algunas reuniones internas, pero que tienen el desafío de cambiar la perspectiva de la forma en que se estaba abordando la Comisión en el territorio. Hemos juntado con la colectiva Las Tetas No Callan, que trabajan firmemente desde el nacimiento el feminismo. Enseñan y dan asesoría a futuras madres o madres actuales para enseñarles y guiarles también todo esto de sacar el pecho al aire, sin nuestros derechos. Así también como tenemos el apoyo bien grande de la organización No Somos EVA, acá Global, y así queremos seguir juntándonos con distintas colectivas, distintas organizaciones también, centros de madres, juntas de vecinos y armar esta gran red de mujeres porque nos necesitamos uno a otro, incluso hasta para tener los acompañamientos que necesitamos. Y también para proponer, yo le quiero proponer a la alcaldesa que seamos escuchadas en los protocolos que se tienen que crear en la municipalidad. Tienen que crearse protocolos de violencia y abuso. A pesar de que las nuevas autoridades asumieron hace poco, desde la comisión ya se han juntado con diversos colectivos feministas en la comuna Puerto, por lo que quieren seguir juntándose con las diversas agrupaciones del territorio. Por otra parte, la concejala Valentina Riquelme aprovechó para pedirle a la alcaldesa ser escuchadas y crear protocolos en contra de la violencia y de abuso al interior del municipio. Hemos hecho algunas reuniones internas con las distintas oficinas y departamentos que están ahí dentro de la municipalidad, pero también lo que queremos nosotros es cambiar la perspectiva de cómo se ha abordado esta comisión de la mujer. Expandir, abrir, que el feminismo esté en cada metro del territorio de la ciudad. Y para eso necesitamos trabajar con las organizaciones sociales, las colectivas feministas que están acá en San Antonio, que son muchas, y ahora el municipio está abierto para salir. Somos nosotros los que tenemos que salir y trabajar con las comunidades. Trabajo colaborativo desde las concejalías en la provincia de San Antonio. Y es que la concejala Valentina Riquelme comentó que ya se ha reunido con algunas concejalas de otras municipalidades del litoral de Los Poetas para trabajar frente a una misma línea, buscando la protección y la igualdad de género en la comunidad que reside a lo largo de las seis comunas de la provincia. Quiero que nos articulemos, la verdad, las concejalías feministas a nivel provincial. Ya tenemos muy buenas amigas con la concejala Camila Peredo de Cartagena. Este jueves también tengo una reunión con la concejala María Jesús de Santo Domingo. Y así, esta visión de articular el feminismo a nivel provincial, pero también en lo local. Valentina Riquelme, concejala de San Antonio, invitó a la comunidad a contactarla a través de su correo electrónico vriquelme arroba sanantonio.cl o acercándose hasta su oficina al interior de la municipalidad, en donde podrán agendar alguna audiencia o solicitar información frente a los diversos programas de la mujer que existen. Nos contacten por las redes sociales, ahí les mandaremos el correo electrónico, porque claramente es todo por las formalidades del correo, por esto de la transparencia que claramente tiene que seguir. Pero nosotros estamos ahí, a mí me pueden buscar como Valentina Riquelme, estoy en Facebook, en Instagram, les doy algún mensajito, también mi teléfono, que lo tengo que, hoy día lo vamos a activar el teléfono institucional, porque el personal igual tengo harto y se colapsa, pero hay muchas formas, también estoy yo de las 8 a las 7 y media de la tarde estoy en el municipio, si no me encuentro no es porque estamos en estas actividades que ustedes ya vieron ahí lo que estuvo pasando con el medio ambiente, que también presido. Trabajos que buscan dejar en alto el nuevo enfoque que tendrá la Comisión de Desarrollo de la Mujer, cartera que busca entregar protección, seguridad, igualdad y respeto a todas las mujeres de la comuna de San Antonio.